El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, resaltó la labor histórica de México en materia de desarme nuclear y llamó a los miembros de las Naciones Unidas a continuar construyendo el camino para lograr la eliminación total de las armas nucleares. En su participación en la conmemoración y promoción del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, en el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reiteró la necesidad de que todos los estados cumplan con sus compromisos y obligaciones en materia de desarme nuclear sin condiciones. Invariablemente México ha levantado la voz a favor de la eliminación completa de las armas nucleares para lograr un mundo más seguro y en paz. Instamos a todos los estados, sin excepción, a sumarse a este acuerdo a fin de conseguir su pronta entrada en vigor. México ha dado la bienvenida a la iniciativa del Secretario General de presentar la agenda para el desarme, asegurar nuestro futuro común. Estamos seguros que contribuirá a promover un mayor involucramiento y compromiso de la comunidad internacional a favor del desarme, particularmente frente al riesgo, hay que decirlo, de un retroceso en los esfuerzos mundiales en la materia. Notimex. Notimex.